Buenas tardes a toda la audiencia de San Peña. En primer lugar, quiero hacer un poco más extensivo, no solamente estamos hablando de un camión sanitario que tiene una determinada cantidad de prestaciones profesionales, sino también estamos hablando de un equipo de profesionales que vienen con el camión. Es un camión nuevo en la gendarmería. El Ministerio de Seguridad de la Nación está muy comprometido con la situación de emergencia hídrica que está teniendo la zona, y en particular la localidad, la ciudad de San Peña. Este camión viene a apoyar la situación, a dar prestaciones, pero también viene un camión cisterna para apoyar la distribución de agua. Tenemos personal de gendarmería trabajando, medios aéreos que por cuestiones climáticas se encuentran actualmente en la ciudad de Resistencia. En el día de hoy hemos volado las zonas críticas como Espinillo y cercanías de Sausalito, con la intención de conocer en profundidad cuál es la situación de cada una de esas localidades, observando desde arriba para poder determinar los cursos de acción a seguir, junto con autoridades provinciales y municipales. El Ministerio de Seguridad de la Nación está comprometido en esa tarea y la gendarmería es el elemento, el instrumento, y el director nacional de gendarmería ha puesto a disposición de esta situación todos los elementos con los que cuenta y están concentrados en este lugar. Medios aéreos, medios terrestres y personal. Es el primer camión de tecnología avanzada del país, ¿no? ¿Con qué servicios cuenta? Bueno, los servicios, les vamos a dar la palabra a los médicos para que les expliquen en forma detallada cuáles son las prestaciones, pero tienen varias prestaciones profesionales para los pacientes. Bueno. Doctor Daniel Tan, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, las prestaciones, el camión es nuevo, o sea que se está habilitando toda la serie de prestaciones que tiene. Contamos con consultorios odontológicos nuevos, dos consultorios odontológicos con tecnología avanzada. Contamos con este laboratorio de radiografías y de rayos X para estudios complementarios, tanto en la parte odontológica como en la parte médica. Contamos con un mini gabinete de laboratorio bioquímico para también poder realizar actividades de la especialidad y consultorios médicos para poder hacer una medicina básicamente primaria, pero con algunos estudios complementarios que nos ayudan a avanzar un poquito más sobre la graduación, podríamos decir, de la especialidad. Así que esas son las especialidades que tiene el camión, que son realmente, al hacerlo un elemento móvil, no se encuentran muchos camiones con esta característica para poder brindar todos estos servicios dentro de un lugar adecuado, digamos, para la profesión. Además de los medicamentos que ustedes trajeron, contarán con el apoyo de salud pública de la provincia, ¿no? Sí, estamos en contacto. Esto es un trabajo seguramente multidisciplinario y tratando de que todos con estas inclemencias puedan participar todas las autoridades y tener todo el apoyo también para que llegue a la gente de diferentes formas. Entre ellos está también el apoyo del Ministerio de Salud. ¿Quiénes integran su equipo? Nuestro equipo está integrado. Ahora acá estamos dos oficiales odontólogos y dos oficiales médicos. Tenemos una psicóloga, básicamente... ¿Y el asistente social? Y cuatro enfermeros que somos los que estamos comenzando con esta actividad.